La equinoterapia es un método terapéutico, educativo y recreativo. Se trata de una técnica que contribuye a optimizar el desarrollo de las personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales con un importante objetivo, mejorar su calidad de vida. Y es que gracias al vínculo que se crea entre jinete y caballo, es posible conseguir avances en la movilidad, la comunicación, la motivación y el lenguaje, que de otra forma sería muy difícil conseguir, lo que convierte esta experiencia en una opción real de avance y superación para las personas con algún tipo de discapacidad. Una experiencia que no solo es gratificante para quien la recibe, sino también para quien la imparte. Sí, sí que lo es, porque son niños especialmente difíciles de dar una oferta educativa de calidad. Entonces, esto es algo que la familia lo percibe, su beneficio según lo observan, y es agradable de poder transmitir. Los caballos como herramienta curativa y terapéutica no es algo nuevo. En la Grecia Antigua ya se aconsejaba practicar la quitación para mejorar la salud de los enfermos. El caballo como símbolo de libertad, independencia y movimiento, como vehículo hacia el bienestar y la confianza. El caballo como medio de comunicación y curación.